Muy buenas familia, ya grabé el vídeo de Mercadona, ahora vamos con el vídeo de Gros Mercado. Bueno, pues fuimos a Gros Mercado porque era el día sin IVA. Los días miércoles, como cada 15 días, más o menos es el día donde las personas que son autónomas se pueden ahorrar el IVA. Y bueno, yo aprovecho muchísimas veces para comprar algunas cosas. Voy a dejarles ahora mismo las compras que fueron de carne, porque esas las guardé anoche. Y hoy en la mañana lo que he hecho es dejar todos los productos que no están en frío, o sea, que no necesitan refrigeración, para que ustedes lo vean. Así que ese vídeo de compras comienza ahora mismo. De compras no, de compras de carnicería, de carne, de pollo no, de queso sí, de embutidos también. Así que ahí va el vídeo. Bueno, pues aquí tengo lo que es la cabeza de lomo de cerdo. Así le dicen que es, sí, cabeza de lomo de cerdo, que está muy bien, esta la voy a cortar, la voy a hacer en bistec. Y esta cabeza de lomo de cerdo me cuesta 4,20 el kilo. Mentira, 3,81 me cuesta el kilo de este cerdito que está muy rico. También compramos el bacon. Yo lo compro así en un kilo y medio, me cuesta 7,67. Un kilo y medio de bacon. Me va genial porque lo que hago yo es que, ya ustedes han visto, que yo lo que hago es que los pongo en bolsita, más o menos de 100 gramos, y así tengo por mucho tiempo. Y sobre todo es sin gluten y sin lactose. Bueno, sin lactose seguro. Y sin gluten también. Bueno, también tenemos aquí estas nivyanas o entrecot de ternera. Que este entrecot de ternera, no sé bien cuál es el peso. Me parece que eran 9 y algo. 9 con algo el kilo de este entrecot que hemos comprado dos así para hacerlo mañana. También tengo este redondo que es para hacerlo guisadito o como yo quiera. Este redondo va muy bien. Dice que está muy tierno. Y este me cuesta 6,6 algo. 6,55 me parece que estaba el kilo. Este es un kilo 400. Y este de acá también un kilo, un kilo cuatro, un kilo, un kilo 300. Compramos dos. Por aquí tengo la entrama. Trama, entraña, entraña, depende el lugar, tiene un nombre u otro. Me cuesta 5,95 euros el kilo de cada kilo. Estoy diciendo. Cada kilo cuesta 5,95. Este es de casi 2 kilos, un kilo 940. Y este que está aquí también es de un kilo 960. Compramos estos dos paquetitos. Yo todo lo congelo, lo guardo, lo ordeno. Porque así no tengo que ir constantemente a la carnicería. También compramos bistec de ternera. Este bistec de ternera me cuesta aproximadamente 6,50. No, 7,46 euros el kilo. Compramos no sé cuántos kilos. Era una bandeja de acá y otra que tengo aquí. Ven que son así bien grandes, bien bonitos. Están súper bonitos. Este bistec. Y en total, vamos a ver. Estos eran 6,444 gramos. Era en total. Sí. Y esto me costó 7. Aquí lo estoy viendo. 7,46. Aquí lo estoy viendo. 7,46. Aquí. 7,46. Esto lo compramos así, pero mucho. Pero esto, claro, yo lo congelo y me sirve para muchas comidas. Pero a mí me va mejor así. Aquí tengo otra. Y por último, no, me faltan dos cositas para que sean el último. Compré mi nata para montar, que me va súper bien tenerla. Este me costó un euro con 60. Esta nata es la que yo utilizo para mi comida cetogénica. Es la que más se adapta al estilo que estoy llevando ahora de comida. También tengo por aquí queso mozzarella, que me costaba 6 euros y algo el kilo. El kilo. Estos son 2,38 kilos. Pues se multiplica por esa cantidad. Y este es todo el queso mozzarella que lo vamos a cortar en cuadritos. Y así ya tengo mi quesito para mi desayuno, que me encanta. Y aparte que este queso es muy rico. A mí me gusta bastante. Mira, lo estaba poniendo al revés. Así que nada, esta es la compra de la carne. Bueno, en total gastamos 174, perdón, 194 euros. ¿Ok? Con 70 céntimos. Fue una compra bastante costosa, pero sobre todo a nivel de carne, de proteína. Porque es que yo lo congelo y así duro días sin tener que ir. Porque, verdad, pereza. No me gusta ir constantemente a la carnicería. Entonces me compré un congelador y así guardo y puedo comprar mucha cantidad. Quizás es la costumbre que a mí me quedó de Venezuela, de comprar de esa manera. Mira, porque en Venezuela tenías que comprar a veces muchas cosas para poder, para que no te faltara. Porque de pronto no hay, de pronto si subían de precio, te lo, o sea, te lo quitaban del supermercado por unos días para luego poder subir de precio y cobrar más. Entonces, claro, a mí me quedó esa costumbre de comprar cantidad. Y para mí es más cómodo. Aparte que hago muchas cosas durante la mañana. Y si no tengo que estar pensando en comprar, sino en descongelar. Como tengo aquí estas pechuguitas de pollo en descongelar, ven, que yo las guardo así individual. Y hoy haré dos pechugas de pollo. Si yo puedo ahorrarme el tiempo de ir cada momento a comprar un poquito de esto, un poquito del otro. Siempre hace falta algo, pero no voy todos los días. Entonces aprovecho de hacer estas compras así grandes y comprar mucha cantidad. Entonces, bueno, voy a comenzar primero por lo que es la harina. Bueno, aquí tengo. Compré esta harina gallo, que esta harina gallo me ha costado 2,39. Fíjense ustedes que me cuesta ver muchísimo sin gafas. Pero si me pongo las gafas, entonces aquí esto alumbra y yo creo que se ve terrible. Entonces voy a intentar todo lo posible de hacerlo sin gafas. 2,39 me cuesta esta harina. Para mí esta harina es una harina que me va genial, que me sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque puedo usar muchísimas recetas para mis hijos celíacos. Ellos lo necesitan. Yo no puedo comprar otros tipos de harina. Entonces necesito comprar harina sin gluten. Entonces esta es muy completa y está bastante buena. Es una de las que más compro. También tengo por aquí lo que es sardinas. Ya van a ver la cantidad de sardinas que compro. Miren. Esta caja completa de sardinas son 2, 4, 5, 10, 15, 20, 21, 22. 22 sardinas. ¿Por qué compro tantas sardinas? Esta sardina me ha costado cada una en 64 céntimos. Cada sardina de esta me cuestan 64 céntimos. ¿Y qué ocurre? En mi casa se come mucho. O sea, yo la hago, le corto cebollita, le corto tomate, que se comen con arepa, se la comen con sardina. A nosotros nos gusta muchísimo la sardina. Así enlatada. Entonces, por ejemplo, una ensalada, hasta una ensalada, yo le pongo sardina y me la como. Para cenar me puedo comer una lata de sardina para desayunar. Ay, para desayunar. Hoy lo hubiese puesto una a mi marido y se me olvidó. Como estaba con lo del vídeo, se me olvidó. Pero en mi casa se utiliza muchísimo la sardina. Y a mí me encanta. En Venezuela también la comíamos mucho. Por eso yo creo que me quedo en la costumbre. También tengo por aquí agua. Vamos a llevar esto para atrás. Tengo aquí agua. De manera de que así cada uno de mis hijos se puede llevar un botellín de agua mi hija para su trabajo y el resto para el cole. Me va genial. Y estas botellitas de agua, cada una me cuestan el 17 céntimos. También, o sea, le estoy diciendo el precio directamente sin el IVA. También tengo por aquí el champú. Champú 13M que me he comprado. Este champú 13M me cuesta 3,26. Son de 685 mililitros. Lo compré para variar. O sea, cuando yo me pongo el aceite y todas estas cosas, necesito champú. Si no, no. Pero a veces necesito el champú para quitarme la grasita que me pongo de los aceites y todas las cosas que me pongo en el cabello. Entonces lo compré por eso. Como para variar. También tengo por aquí este colutorio para mi hijo Héctor, que le encanta ponerse a mí. No, yo no sé. No siento la necesidad bucal para ponérmelo, pero él sí. Y entonces este colutorio me ha costado 2,06. Casi 2 euros. Me ha ahorrado bastante. Porque normalmente este cuesta 2,50. Y me costó 2,06. No 2,06. No, 2,06. También tengo por aquí el desafascador. Este para las cañerías que me costó 4 euros. Estos dos botes. Cuesta casi 5 y me costó 4,99. Me costó 4 euros estos dos botes. ¿Por qué? Porque a veces se tapan las cañerías y todas estas cosas. Huelen a veces. Sobre todo la del baño es la que más huele. Y lo que hago ya es que le pongo el desafascador y bastante se limpia. Así que si tienes otra receta me la dices. También tengo por aquí el lavavajillas. Es el que mejor me va. La pastilla se me derrite completa. Los platos me quedan súper limpios. No lo tengo que poner en el ciclo más que tarda más, sino en el que tarda menos. Me va genial este lavavajillas. Y este lavavajillas me ha costado 1,94 y te da para 26, para 32 lavados. Compré dos cajas para 32 lavados. Aquí está la segunda y va fenomenal. Marcos está desayunando. Déjalo ahí, mi corazón. También compré el papel albal. Este papel albal es para yo ponerlo en el horno. Ay, sí. Ahora me he vuelto perezosa de limpiar el horno. A veces voy a hacer un pollo o algo así. Lo pongo el papel albal y pongo el pollo. En vez de hacerlo yo antes lo hacía en la bandeja directamente. Ponía en remoja la bandeja, lavaba la bandeja y ahora no. Ahora estoy perezosa. Y este papel albal me ha costado 1,39. Normalmente cuesta 1,62. Pero no, estoy perezosa. También tengo por aquí el papel mical de cocina. No, ¿dónde está? Papel mical de cocina. Pues yo no lo veo. Yo creo que mi marido lo habrá guardado. Pues no lo sé. Ah, sí, este. Este es el rollo de este. Este papel me ha costado 1,73. Vienen 4 rollos y normalmente te cuesta 2,10 euros. O sea, me he ahorrado unos céntimos por ahí. También tengo por acá servilletas. ¿Qué las servilletas tengo? Por aquí me han costado 1,60. Sí, 1,60 y normalmente cuesta 1,94. Entonces, estas son bastante buenas, son bastante gruesas. Yo a veces lo que hago es que las divido para dos. Por ejemplo, si está Marcos y Héctor desayunando o comiéndolo, divido para dos y ya. Y así me ahorro un poquito de tanto, de tanta servilleta. Porque es que si no se tira es un gasto de papel innecesario. También compré manzanas. Las manzanas golden, estas que tengo por aquí. Que van súper bien. Son súper ricas. Son de aquí del... Este es del... De Sanpera Pescador, cerca de mi zona. Están súper ricas. Tienen mucho olorcito. A mí me gusta mucho. Y este kilo, me parece que es un kilo, sí. Me ha costado 1,33 céntimos. Y normalmente cuesta 1,45. Aquí me ha ahorrado menos. También tengo por acá. A ver, a ver. No sé si mi marido me lo tapó, pero no encuentro. El desastascador. Ah, el limpiador. Bica, Bia Cali. No, Bicali. Sí. El limpiador Bical me ha costado 4,97. Este para la limpieza de los baños. 4,97 céntimos me ha costado. Y cuesta 5 euros y algo. Estos son 2 litros. Vamos a ver qué tal. Nunca lo he utilizado. También la lejía, que me ha costado 53 céntimos. Esta es de 2 litros. Y normalmente cuesta... Nada, 53 céntimos. Cuesta 65 céntimos. Tampoco es muy costoso. Es bastante baratita. También compramos crema dental. Esta triple acción me ha costado 1,10 euro. Compramos 4, 3 y una acá. 4. Y ya está. No compramos nada más, que ya también es bastante grande fue la compra de hoy. La compra de Mercadona, pero sí, por lo menos por 15 días estoy tranquila. Así que nada, te dejo. Espero que te hayan gustado mis compras. Que te suscribas, que le des un like. Que lo compartas si te parece bien. Y me voy corriendo porque tengo que llevar al marco, o sea, al colegio. Y ahora mismo son las 8 y 24 de la mañana. Miren que no es mentira. Así que me voy. Gracias. Bueno familia, pues hemos ido a comprar un poco de frutas y verduras. Y he gastado 8,89 céntimos. En todo lo que tengo aquí. No tengo nada más guardado. Compramos estos tomates cherry que estaban en 5,25. Me parece que están súper caros, pero para las ensaladas son los que más nos gustan. También compramos estos tomatitos así tipo pera para cocinar que estaban en 1,25. Estaban baratitos, no tanto, pero están bien. Estos 4 plátanos de Canaria, que como están así más maduros, la gente no lo compra. Y a mí me encantan así. Y esto me costaron 50 céntimos, 4 plátanos. Kiwis estaban súper baratitos, estaban en 1,60. Y compré 6 kiwis. 6 kiwis para la frutita de la semana. También compramos estos pepinos, que son pepinos así de payés. Me costaron estos 3 pepinos, me costaron 1 euro estos 3 pepinos. Compramos también 2, 2 pimientos rojos. El kilo estaban en 2,60. Me parece que está caro. Igual que el pimiento rojo, me costó 1,80 el kilo. También compramos 4 calabacines, que estaban en 1,20. Un momentito. Suena el móvil. No, claro. Exacto. Exacto. Exacto, pero no, o sea, tenía o llamar a cada una o darle la información.